¿Proyectos para acá, para Argentina? Varios, ahora ya empecé los ensayos con el bailando, porque voy a estar en la salsa de tres con Kenny, y varias cositas más de proyectos personales, que por ahora no lo puedo decir, pero ahí vienen, ahí vienen. ¿Cómo te preparás para la salsa de tres? ¿Cómo te costó que te convencieran? No, para mí es un placer bailar con Kenny, que es amigo mío hace muchos años, además yo estuve seis años en el bailando, y tres en el cantando, así que es como volver, esporódicamente haces, y te vas, y está bueno, es divertido. Y aparte apoyar a mi amigo. Bueno, me decías, tú estuviste viviendo en España, ¿no? Estuve en España, que tengo muchos amigos allá, que se fueron a vivir allá hace un tiempo, y me invitaron, y recorriendo por todos lados, porque tenía un problema personal y bajón, y me fui, y estuve ahí con mis amigos que me daban todo su amor. Y ahora, ¿cómo estás? Bien, mejor, sí, mejor, gracias a Dios, mejor. ¿Estás enamorada, juntas de nuevo? Estoy bien, sí. Bueno, estando en España, ¿cómo ves ahora, en la vuelta de la Argentina, cómo ves la situación del país, en momentos de elecciones? Estando en cualquier parte del mundo, estoy informada de cómo está mi país, porque soy de acá, y banco absolutamente, y sé la inflación que estamos pasando, vi Mirta Legrán el sábado, por ejemplo, y terrible, y bueno, espero que se mejore todo, y en cuanto a quién voy a votar, que estamos en este momento, no voy a decir por ahora. Está difícil. Acá lo importante es cada individuo de este país, porque vamos a votar, y vamos a votar con una esperanza que cambie el país. Seguro, ¿no? Tengo que que sea para mejor. Si no, me hubiera quedado en España con mis amigos. Yo vengo acá porque está mi familia, con la esperanza que va a cambiar. Bueno, otro de los temas que estarás al tanto es de Jessica Sirio, todo lo que pasó con Martín Isaurralde. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo tomaste? ¿Le creés a ella o no? La conozco hace un montón ella, de compartir un montón de trabajos, y fue como todo muy raro lo que surgió. Por eso no me atrevo a opinar de la vida de los demás. Ase ya que fue muy público, y todo lo que pasó que vi en redes sociales. Pero, no, no, por ahora no voy a opinar al respecto, ni me corresponde, porque es algo de ella, de su vida personal. Y a Mirta, bueno, ¿cómo viste el programa de Mirta? ¿Te gustaría estar en el programa de ella? Sí, de hecho estoy invitada. Tengo que ir ahora, dentro de poco. Pero voy a ir. ¿Y la pareja de Fátima y Milay? ¿Te convence? Lo dejo a tu criterio. ¡Muy bien!